... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Bueno pues bienvenidos a este nuevo programa de hoy Escritores olvidados de España y América como habéis estado escuchando en la cuña hoy un poco diferente y especial el programa porque lo vamos a hacer en directo precisamente desde Madrid al otro lado del teléfono tenemos pues al autor y al locutor de este programa Gabino Fernández Campos acuérdamos pues la bienvenida y las buenas tardes Pues muy agradecido de estar de nuevo en contacto con toda la audiencia una audiencia que parece que se podría decir en muy diversos en muy distintos y muy distantes lugares del globo terráqueo del planeta azul como decían los astronautas desde el espacio Pues sí que distintos todos y distantes como dice porque ahora mismo tenemos conectados estábamos comentándolo hace un momento pues a través de la página web de la emisora www.fmradiolub.com donde puedes escuchar en directo de cualquier lugar del mundo pues como decimos tenemos conectados a personas en México en Colombia en Estados Unidos en Bélgica en Chile en Costa Rica en Eslovenia en Croacia en Guatemala y los que están aquí en pues en la península ibérica también y bueno como el programa también va un poco el título pues dedicado a escritores también de América pues es un gusto poder tener a estas personas del otro lado del charco escuchando ¿no Gavino? Sí y creo que por el área de Ministerio Cristiano de distribución ambulante de las Sagradas Escrituras de nuestro protagonista bastante extensa en el espacio ya que empezó a hacerlo en Malasia en Finlandia perdón en Filipinas y más tarde en Centroamérica en Cinco Repúblicas y precisamente me hablabas por ese pantallazo que has dado que en dos de los países de Centroamérica que ahora teníamos oyentes pues resulta que nuestro autor entre finales del siglo XIX y principios del XX allí estuvo es decir estuvo en Guatemala estuvo en Costa Rica además de Honduras Nicaragua y El Salvador pues un catalán ¿verdad? misionero protestante audaz y comprometido le titulabas un poco aquí la información que nos has enviado y después de los tres programas que hemos tenido dedicadas dedicados los programas a la Biblia del Oso pues ya hemos otra vez vuelto a reiniciar o a retomar los personajes en este caso como decimos español pero bueno viajero y misionero ahí en América y bueno su nombre lo anuncio yo y luego tú ya nos comentas un poquitín la vida de Francisco de Paula Castel traductor bíblico y colportor ¿no es así Gabino? sí es un personaje de una biografía muy abultada felizmente de las escasas noticias que teníamos de este catalán del mundo pues ahora un manchego Alberto Moreno Moreno que se ha dedicado varios años para investigar lo que llama Buscando a Francisco de Paula Castel este autor nacido en Albacete en 1968 es un técnico en empresas y actividades turísticas y traductor y reside actualmente en Alfaz del Pi Alicante y él ha hecho un libro grueso muy documentado ha recuperado textos escritos sobre sobre nuestro autor y del mismo autor ha traducido también algunos de sus trabajos y esto va a quedar claro para la segunda parte cuando nos ocupamos de los escritos de cada uno de los autores y en este caso de Francisco de Paula Castel y nació en Cataluña es su primer territorio es es nace en 1867 España todavía no cuenta con libertad de cultos y en ese en esa fecha es verdad que hay varios españoles dedicados al colportorado que es la distribución ambulante y la venta ambulante de las sagradas escrituras pero habían sido por la reina Isabel II desterrados de España y ejercían esta función en el sur de Francia y algunos en otros territorios pero en España estaba totalmente prohibido y en ese año nace el Mataró este niño el 30 de mayo de 1867 sus padres se llamaron Francisco y María Dolores de ahí que toma su apellido Castel y Cañas tenemos por esta biografía a la que citaba recientemente publicada y el autor ha sido generoso en enviarme un ejemplar dedicado y reconociendo alguna ayudita algún capote que le eché en esa investigación nos da aparte de reconocer que es poco lo que conocemos de su niñez sí que nos da datos importantes a la edad de 14 años estaba leyendo literatura bíblica escrita por Enrique Lón un sueco bautista un gran políglota que empezó hablando primero catalán ya que se llegó primero a Cataluña antes que castellano y que después de estar un tiempo aquí terminaría también allí en el archipiélago filipino y haciendo varias traducciones de las sagradas escrituras con en los padres de nuestro autor pues discutiendo con él del contenido de esos textos pues no parece que fue fácil la convivencia y estos le echaron de casa acudió a la casa del misionero contó su historia le invitaron a vivir con ellos y allí aceptó el puro evangelio de jesucristo este misionero muy educado había empezado un pequeño grupo de estudiantes de la biblia y viendo que aquel jovencito prometía pues lo mandó a inglaterra para estudiar en un colegio bíblico donde curiosamente bueno y tal vez no por curiosamente sino es que es donde él mismo se había estado formando no solamente él el misionero sueco sino también un malagueño hijo de un militar que conoció el evangelio en Inglaterra y también se formó en ese mismo centro de estudios bíblicos siguió parece no solamente el ministerio de él sino también que cuando se planteó por parte de la sociedad bíblica británica y extranjera de enviar a un antiguo fraile en Filipinas en este caso era de un pueblo de Salamanca Manrique Alonso la llave pues este joven se interesó en acompañarle para distribuir las sagradas escrituras en Pangasinan una lengua que es la más hablada después del tagalo en en el archipiélago filipino él ya había mostrado el interés que tenía por los idiomas aprendiendo inglés aprende hebreo aprende griego y decide no solamente quedarse en la oficina trabajando con la lingüística sino que tras pasar su trabajo el de Manrique Alonso la llave y luego en Centroamérica el suyo propio como traductor y revisor pues decide distribuirlos se sorprendieron cuando llegaron a Manila que el periódico secular local anunciaba de que habían llegado a la isla tanto Manrique Alonso la llave como Francisco de Paula Castel la verdad es que les sorprendió bastante porque no eran cantantes populares ni actrices ni 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 boceadores ni nada bueno luego sabrían el interés que algunos tenían en contra de ellos y en el hotel donde estaban un espía español pues les envenenó es verdad que la intoxicación se llevó por delante digamos así coloquialmente a Manrique Alonso la llave era una persona mayor que él él aguantó bien este intento de asesinato por envenenamiento y las autoridades españolas naturalmente por la presión clerical pues terminaron expulsándolo de Filipina como hablaba inglés podía hacer gestiones y recala entonces en Singapur y allí pasaría llevó una carga de 8000 evangelios para seguir evangelizando en ese nuevo territorio y allí encontró a Mary Smith con la que se casó en 1890 y que le daría dos hijos el primero precisamente allí Francis Theodore Castel que nació en Singapur el 7 de septiembre de 1892 y llegó hasta la mitad de nuestro siglo ya que su muerte se registra el 18 de diciembre de 1956 otro territorio con un nombre muy curioso que normalmente en el lenguaje coloquial cuando a uno lo quiere mandar a otra persona o que le gustaría que estuviera en otro a la Cochinchina era en territorio próximo colonizado por los franceses y allí siguió con la misma tarea de distribución de la Biblia su condición también del español hizo a las autoridades de la sociedad bíblica británica y extranjera pues buscarle un nuevo destino y es así como aparece en su vida y va a ser el lugar de ministerio Centroamérica allí sirvió a Dios desde 1893 a 1905 este territorio de las cinco que en esa época formaban una pequeña federación pues tenía una población de cinco millones y medio de aborígenes y mestizos y allí con la sociedad bíblica británica y extranjera como apoyo y con algunos colaboradores consiguió distribuir más de cien mil evangelios en varias de las lenguas precolombinas caribe azteca quiche vibri y castellano y en este último caso de la versión casiodoro de reina y cipriano de valera ¿qué te parece? pues me parece un amplio y bueno interesante importante ministerio verdad como corporador como evangelista y bueno antes hablábamos también la figura de corporador que escuchamos bastante pues en tus programas sobre todo y relacionado con personajes de los que estamos aprendiendo y escuchando sus biografías y quizá algunos oyentes puedan desconocer cuál es el trabajo en sí aunque bueno tú nos mencionabas que cualquier distribuidor de la biblia se puede considerar un corporador pero bueno esta figura tiene un origen y tiene una historia y tiene la verdad que un bueno un contenido muy muy precioso y una importancia en bueno pues en el evangelismo de nuestra época más actual y nos gustaría que nos contaras un poquito así ¿no? para hacer ahí un breve paréntesis del corporador cuando nació esta figura cómo nació y en qué consiste principalmente la verdad es que hay una gran tradición dentro del cristianismo que es anterior a la época de la reforma aunque es verdad que la época de la reforma del siglo XVI va a incrementar notablemente el número de hombres y también algunas mujeres dedicadas a la venta ambulante de las sagradas escrituras se habla de un pre-reformador en el en Gran Bretaña es decir Wickley que él traduce por primera vez al inglés la biblia y envía a sus discípulos a que la difundan a que la hagan llegar a la gente no solamente en las ciudades sino también en los campos cuando Pedro Valdó en Lyon Francia se convierte y de un cristiano rutinario pasa a ser un activo propagador de la buena noticia él tenía muchísimo dinero y siguiendo el ejemplo de las palabras o obedeciendo las palabras que Jesús dijo a un joven que se había acercado a él dice vende todo lo que tienes y dalo a los pobres él se lo aplicó como un mandato de Jesús para él directamente en el siglo XII no en el siglo I de la era cristiana bueno pues él con sus discípulos se dedicaron a difundir la escritura y conocemos a estos voluntarios muy atrevidos muy audaces y también sabiendo que eran carne de cañón de los enemigos de distribuir la palabra de Dios en la lengua del pueblo los valdenses tienen discípulos de la nobleza y del pueblo también en España bueno en la España que en ese momento no estaba ya en control del Islam es decir Cataluña la parte norte de Aragón digamos un poquito de la comunidad valenciana y ahí tenemos el registro de esos valientes colportores llevando la Biblia claro en el caso de España tenemos un modelo que es un hombre que va a viajar por Europa en el siglo XVI que termina en Ginebra en una imprenta donde hay otros españoles que están preparando traducciones y ediciones de Biblias y de libros explicándola y también doctrinales y de edificación de los cristianos claro no había grandes dificultades en imprimir esa literatura en prensas de Ginebra Suiza el tema es que la inquisición tenía desde hace años prohibido distribuir la Biblia en ediciones que no estuvieran en latín entonces este hombre natural de Valverde de Campos a 5 kilómetros de Medina de Rioseco en la provincia de Valladolid pues que estaba como corrector de pruebas y ayudando a Juan Pérez de Pineda que era el editor pues dice yo puedo llevarlas y efectivamente lo hizo y desde Ginebra a Sevilla un viaje de no menos de 3.000 kilómetros camuflado como un vendedor ambulante un arriero pues lleva la Biblia la verdad es que el atrevimiento le costó tres años primero de cárcel y después ser quemado vivo nuestro protagonista no terminó así y después de dejar este campo de trabajo en Centroamérica en el año 1905 él va a volver de nuevo a Inglaterra donde ya va a instalarse definitivamente en Guatemala va a tener el segundo de sus hijos que nació el 9 de mayo de 1895 y murió curiosamente en España en Alicante el 28 de enero de 1981 y él va a dedicarse al ministerio cristiano y a otras funciones literarias ya cuando entremos en el siguiente programa el de sus escritos y veo que me quedan dos minutos nada más pues ya os adelanto y entonces retomaremos el tema a informes que él hizo y se publicaron en España y también y ahora resumo solo que él Alquiché fue fundamental su contribución para que saliera y circulara el evangelio de Marcos en Vibrí el evangelio de Juan y por su condición de catalán y también de hablar y escribir esta lengua pues hizo una traducción de la epístola a los romanos y también una traducción del salmo primero así que despedimos aquí a este traductor de la Biblia y a este difusor de la Biblia y a lo mejor no estarán más recordar que antes hemos mencionado que una de las versiones de la Biblia que él distribuyó en Centroamérica era la conocida hoy como Biblia Reina y Valera que se cumplen 450 años desde que salió y que entiendo que se regala a todos los oyentes que la pidan incluso también pueden descargarse gratuitamente una historia de la vida de Pablo rodada íntegramente en Israel y en Siria así que a pacientes y generosos oyentes podéis seguir en contacto con la palabra de forma bien baratita pues muchas gracias Gabino nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa el martes que viene si Dios quiere pues para saber un poco más de en este caso de la obra literaria de Francisco de Paula Castel hasta aquí hasta aquí os dejamos con la vida de este personaje de hoy traductor bíblico corportor misionero audaz verdad y bueno y hombre de Dios que nos ha dejado un legado literario pues digno de mencionar en este programa y nada nos despedimos también recordamos a nuestros oyentes Gabino que pueden descargar este programa íntegro en nuestro canal de podcast de iVox escuchar Luz a las Naciones escritores españoles y americanos olvidados y pueden pues volver a escuchar cualquiera de los programas que quieran y este también lo subiremos pues encantado y gracias por vuestra audición bueno pues te despedimos y despedimos a nuestros oyentes también hasta el próximo programa aquí a a las 4 de la tarde el martes que viene pero te recordamos que también este programa se repite los viernes de madrugada para las franjas precisamente americanas a las 2 y media aproximadamente de la madrugada y luego también el sábado a las 5 de la tarde así que si quieres volver a escuchar el programa de hoy pues ya sabes te citamos para estas dos fechas y sin más pues nada despedimos a Gabino con un fuerte abrazo dándole las gracias y despedimos este programa encantado que Dios os bendiga igualmente escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios de Dios a las naciones que Dios a las naciones a las naciones que Dios que Dios